¿Por qué se han tardado tanto en llegar las segundas dosis hablando de las vacunas? ¿Nos tienen bloqueado el gobierno federal? No, no es que nos tenga bloqueado el gobierno federal, hay una estrategia nacional y llegaron pocas dosis de vacuna AstraZeneca al estado de Guanajuato y pues sería ilógico que mandaran a Irapuato cuando no se puede cubrir el total de la población. Por eso es que no han llegado las vacunas. En breve, yo espero que en una semana, semana y media, estén ya las vacunas, las segundas dosis aquí en Irapuato y es una estrategia nacional, lo coordina la Secretaría de Salud Estatal junto con los militares, con el Correcaminos, que es el proyecto que se trae de vacuna. ¿Podemos decir que así como está Guanajuato, son los demás estados? Sí, claro, es que tienen, la vacuna no se puede distribuir homogéneamente a todos, sino que tienen que ver cuántas dosis llegan y dependiendo, y también la temporalidad. No hay problema de que se pase el tiempo, no hay un tiempo, sobre todo en AstraZeneca, no es como que se decía, cuatro semanas para Pfizer o tres semanas y tienen que aplicar toda la segunda dosis para AstraZeneca, no se preocupen, están en tiempo y van a llegar las vacunas. Otra pregunta de Mari Vázquez, ¿qué tan confiables son las vacunas para los niños? ¿Tienen fechas de aplicación a ellos? Bueno, ahorita se está haciendo la aplicación a niños que tienen una comorbilidad. Son confiables y se está aplicando ahorita a los que tienen alguna comorbilidad, como son diabéticos, niños que tienen cáncer, niños que tienen alguna enfermedad congénita, niños que tienen una discapacidad, niños con síndrome de Down, hay diferentes tipos de... O sea, ¿sí van a atender a este tipo de niños? Sí, claro, se está contemplando esta vacunación y está siendo también programada para cada estado. Doctora, nos pregunta, bueno, nos piden resguardar el nombre, es del grupo de los profesores, dice, a mí me aplicaron la vacuna CanSino y cuando intento sacar mi certificado de vacuna, aparece que no estoy vacunado. Sí, es un... lo que pasa es que la vacuna se mandó directamente a secretaría y no entró bienestar, pero no se preocupen, todos los maestros fueron registrados en una plataforma, yo creo que con su director les indicará cómo van a bajar su constancia. Gracias. 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 Gracias.